Hola, en este video voy a enseñarles sobre planos de protección civil. La verdad es que es un tema que me voy dando cuenta que es poco conocido y cuando estuve buscando información para hacer este video, me sorprendí de la poca información que hay. Antes que nada decirles que yo no soy un experto en el tema, simplemente he tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera profesional de realizar planos de este tipo y por eso sé más o menos de qué trata. Porque los planos que de alguna manera me ha tocado participar, pues yo primero hubiera creído que está hecho por expertos y seguramente muchos así son, pero realmente en los proyectos que yo he participado, pues es el departamento de arquitectura quien hace estos planos de protección civil. Normalmente son en proyectos grandes, a mí me ha tocado hacerlo en guarderías y cuando estuve trabajando en un gobierno, pues participé en varios proyectos grandes dentro de la ciudad y pues me tocó realizar este tipo de planos. Entonces, pues a partir de la experiencia es que sé de qué trata un poco, ¿no? Entonces, bueno, estos planos son necesarios porque sí o sí en cualquier autorización de proyecto, no me refiero tanto a la parte arquitectónica de la licencia de construcción, sino para la parte de funcionamiento, te piden cierto señalamiento. Obviamente si es un proyecto pequeño, tal vez un local comercial, el trámite es como más sencillo y lo hacen las personas, pero en proyectos más grandes hay un plano de por medio y seguramente ustedes han visto en algunos lugares, como por ejemplo, no sé, cuando van al súper, no sé si han visto que hay como letreros, que está como toda la parte de rutas de evacuación y también vemos siempre señalamientos de salidas de emergencia y demás a todos los lugares a los que vamos, o por lo menos así tendría que ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando estamos haciendo un proyecto arquitectónico, pues puede ser que les pase, si están viendo este video, que están requiriendo hacer este tipo de planos. Entonces, estos planos, o por lo menos lo que a mí me ha tocado como que realizar, son planos que se dividen básicamente en tres. Hay veces que yo he visto que ponen como todo junto en un solo plano, pero para que tenga un poquito más de orden, lo dividimos en equipamiento, que aquí es lo que vamos a ver la parte de cuestiones contra incendio. Pueden ser desde los extintores, o también, ¿cómo se llama? Los rociadores o hidrantes. Toda esa parte que tiene que ver con contra incendio va en este plano de equipamiento. Otro plano es el de rutas de evacuación, donde ya está como más específico, pues por dónde tienes que evacuar, dónde están las salidas de emergencia, zonas de seguridad, puntos de reunión, etc. Y, por último, el plano de señalamiento, en el cual es el resto de las señales, que no tienen que ver con estas dos últimas, que son desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, dónde está, no sé, el botiquín, o si hay algo peligroso que ahí no puedas como tocar, o etc. Ahorita vamos a ir viendo, pues más o menos, los ejemplos. Esta va a ser una serie de videos, en la cual voy a dividirlo. Esta es la introducción, donde voy a hablar, pues, de lo que son, y, sobre todo, la parte de dónde buscar la normativa. Y en futuros videos, que voy a intentar sacar esta misma semana, voy a hacer uno de cada uno de estos planos, para enseñarles ejemplos, y cómo los pueden, pues, hacer, para que quede lo más claro posible, ¿no? Entonces, bueno, de la normativa aplicable, pues, hay varias, porque seguramente van a encontrar, desde su localidad, o alguna nacional, y también internacionales. ¿Cómo lo podemos buscar? Primero que nada, los dos lugares principales, donde tienen que buscar, primero, es en la parte como regional, o sea, ya sea en su municipio, o su estado, y, normalmente, hay un reglamento de protección civil, pero ese habla más como de las gestiones, en casos de riesgo, de manera general, que sí va a ser importante, pero, nosotros como arquitectos, la que, como que vamos a, ser más importante, va a ser la del reglamento de construcción, porque efectivamente, como estamos hablando, como tal, de, pues, de un proyecto arquitectónico, y demás, ahí nos da ciertos datos. Aquí, estoy realizando una búsqueda rápida, del reglamento de construcción, de la Ciudad de México, de alguna manera, no busque ahorita el de mi ciudad, porque, luego, a veces, los de la Ciudad de México, son como más completos, y, de alguna manera, este solo es un ejemplo, porque, de verdad, tienen que buscar el que les aplique a ustedes. Yo lo que les quiero enseñar, es, que este, una manera, o un tip que yo les doy para buscar, es con la palabra de salida de emergencia. De esta manera, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, buscar, dónde habla, de, de cómo está específicamente la salida de emergencia. Por ejemplo, en esta parte, podemos ver que este artículo 92, es el que nos puede servir, porque habla de la distancia, que necesitamos nosotros, como cubrir, desde cualquier punto del edificio, hasta, como la salida de emergencia. Que esta es una de las cosas que vamos a retomar, cuando estemos viendo el plano de rutas de evacuación. Y en el caso de este, habla de 50 metros como máximo, en edificaciones de alto riesgo, y 40 en edificaciones de riesgo bajo. Entonces, y que se puede incrementar un 50%, si hay como dispositivos, para prevenir incendios, pues con ciertas especificaciones. De hecho, ahorita, haciendo memoria, el reglamento de mi ciudad, es muy similar. De hecho, por eso busqué este, porque muchos se basan en, en esos reglamentos de las grandes ciudades. Y ahí es donde se puede jugar un poquito, como con, estas distancias, ¿no? De decir, bueno, pues, yo tengo más espacio, en lugar de 50 metros, tengo 75, pero sí tengo estas medidas, de edificios. Ahorita no se preocupen, lo vamos a ver más a detalle, en, cuando estemos viendo, ese plano en específico. Pero, aquí, eh, podemos ver como, un, un ejemplo general, de los datos como, clave, que necesitamos del reglamento de construcción. Por ejemplo, este otro reglamento, que es ya, específicamente, de protección civil, si hacemos como, un análisis de lo que hay, la verdad es de que, muchas de las cosas que tiene, son más, este, como de gestión, de como, como más de administración, y como tiene que ser. Entonces, sí, échale un ojo, pero, eh, sí les voy a decir que, depende mucho del proyecto, eh, que es de que van a ver si, la información que ustedes, necesitan, va a estar aquí, o en otro reglamento. Les voy a poner un ejemplo. Cuando me tocó trabajar, con las guarderías, eh, yo, el reglamento que tenía que basarme, principalmente, era este, que son estándares de seguridad, en las guarderías. Y entonces, este reglamento, eh, realmente, tiene mucha de la información, que ahorita vamos a ver, que está en la NOM, pero, era muy específico, para este tipo de proyectos. Te dice dónde, cómo, o sea, dónde ubicar, lo de la alarma, por ejemplo, el caso de las alarmas, la distancia de los extintores, la altura. Entonces, hay veces que, proyectos como este, tendrá información, como más clara y precisa. Por ejemplo, aquí también nos daba, las medidas de, de la puerta, que aquí dicen, que tienen que ser de 2.10 por 1.20, como mínimo, eh, la altura de la, de la barra antipánico, aunque, tampoco se preocupen, porque, la, la ventaja de que todo esto está, pues, de alguna manera, eh, norma, eh, normalmente los proveedores, que, que te venden todo esto, pues, saben del tema, ¿no? Entonces, tampoco es como que, ustedes estén solos en esto. Digo, si ustedes van a hacer un anteproyecto, pues, la información que viene en, en los reglamentos y en las normas, que ahorita les voy a enseñar, pues, es súper importante. Entonces, pero, por ejemplo, esta norma era como muy específica, de saber, eh, pues, cómo deberían de ir las escaleras, o si había elevadores, y demás, porque es exclusivo, eh, pues, para guarderías. Las guarderías, ustedes saben, sobre todo, pues, si de los últimos años ha estado como más regulada, pues, lamentablemente han pasado cosas en guarderías, en el país. Entonces, esta norma es como súper, 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 eh, estricta. Cuando me tocó hacer las guarderías, sí, la parte de protección civil no lo revisaban con lupa. Entonces, eh, esta, no se preocupen, está hasta cierto punto repetitiva, porque, eh, vámonos a las normas, donde viene la mayor parte de la información. En estas normas, eh, las dos principales con las que nos podemos ir, son con estas dos, que, pues, prácticamente nos dice, por ejemplo, en el caso de las señales y avisos, cuáles son los colores, las formas, los símbolos, eh, y en esta otra norma, como que amplía más a otras cuestiones de seguridad, de higiene. Ahorita, eh, vamos a verlas. Por ejemplo, esta norma, que es la 003, eh, tiene muchísima información. Estas se las voy a dejar en los links, en la descripción, para que la tengan a la mano. Y si se dan cuenta, es muy parecida a lo que yo estaba viendo aquí en, en el del links, porque, pues, todo esto tiene, pues, está regulado. Entonces, aquí vemos cómo nos da toda la información, de cuál es el significado, qué colores, la forma, eh, el texto, qué debe de llevar. eh, y, pues, tiene, pues, todo lo que son, son los señalamientos, y, y te da la información, de alguna manera, pues, también de qué es lo que significa, los colores de seguridad, los, se los voy a explicar, cuando estamos viendo el, el plano de señalamiento, con un poquito más de, de detalle, pero aquí quiero que vean este, por ejemplo, esta tabla es muy importante, porque, tiene las distancias, que debe de, o las medidas, que debe de tener, los señalamientos, dependiendo, eh, pues, como la, el área en la que estés, pero, ahorita les voy a otro tip, para que, puedan también tener, esta información, como, muy clara y a la mano, cuando estén haciendo sus planos, y esta NOM, la 026, pues, tiene que ver más, es muy similar, pero, tiene que ver, ver más con, algunos otros símbolos de higiene, como esto de no fumar, o, algunas cuestiones de seguridad, que, pues, es mucho las industrias, que hay, eh, pero también son muy importantes, ¿no? Entonces, estas son como las NOMs principales, y también, hay una, eh, como norma internacional, esta norma internacional, es, bueno, es como una, si es una ISO, donde aquí, como que está regulado, todo esto de los colores, no es necesario tanto, que la vean, de hecho, es difícil de conseguir, yo les voy a dejar, este enlace, donde podemos, este, de alguna manera, verla, no, o sea, como descargarla, igual y si la encuentras, pero, yo les dejo el link por sí, para que la puedan visualizar, y vamos a ver, que es algo muy similar, miren, por ejemplo, esta, tiene, o sea, como la información, que significa, esta que busqué, está en español, entonces, la pueden ver, pero, pues, realmente, las que revisan, son las nacionales, si nos están viendo en otro país, pues, esta puede ser una buena referencia, pero, pues, pueden buscar las de su país, y, pues, ya, no pasa nada. Entonces, con esto concluyo este video, espero que, les haya servido, yo, en estos días, voy a estar subiendo, eh, la información referente, a, los tipos de planos, voy a subir tres videos, donde les voy a poner ejemplos, les voy a enseñar, cómo, cómo trabajar los proyectos, para que, pues, puedan tener una, una guía, y, pues, un poquito de mejor entendimiento, y, en la descripción, les dejo los links, para que puedan acceder, a los reglamentos, que les mostré, y, y, bueno, pues, nada, espero les sirva, y, pues, nos vemos en el siguiente video.